a toda la comunidad y a los compañeros de nuestras fuerzas militares y de la Policía Nacional. Hace 10 años se inauguró este puente, hace 20 años, hace 20 años se inauguró este puente, pero era un puente que todavía no generaba la expectativa y la esperanza que puede generar hoy. Y este puente parece reinaugurado con la pavimentación de esta carretera, donde también es prácticamente imposible pensar apenas hace 5 años que podría estar uno en Bogotá en 6 o 7 horas y media. Han sucedido muchas cosas para el Guaviare, para el sur del Meta, para Guainía, para el Caquetá, para Putumayo en estos años. De ser sitios donde estaba concentrado el conflicto, fuente de malas noticias, de desesperanza, hoy son las fuentes de crecimiento de nuestra economía, de nuestro empleo, de crecimiento de nuestro turismo, de nuestra agricultura. Donde hay tranquilidad, una tranquilidad a unos niveles que yo no creo que ninguno de ustedes recuerde haberlos tenido mejor en el pasado. Hoy se puede transitar, hoy se ven turistas internacionales, hoy hay esperanza, como dice el himno del Guaviare, que es la capital de la esperanza. Ese es un gran cambio, un gran cambio que el resto de Colombia debe entender y que no se entiende fácilmente. Por eso, una inversión relativamente pequeña, como este embarcadero, que sumado al de Calamar y al de Miraflores, es una inversión por ahí de 1.100 millones de pesos, le puede cambiar la vida a una comunidad al recibir mejor a sus turistas por el río, al recibir mejor las cargas delicadas, al recibir mejor los niños o los ancianos que necesitan usar el río para transportarse. Más que una obra pública, que lo es y que necesita ser usada abiertamente por toda la comunidad, es un mensaje, un mensaje del gobierno nacional, de que aquí debe haber cada vez más inversión, cada vez más compañía, cada vez más proyectos. Que hagan de esta zona de post-conflicto de Colombia pacífica, el centro de los acontecimientos del presupuesto nacional, de las inversiones, del turismo, de la tranquilidad. El Ministerio de Defensa ha querido vincularse con 12 de estos embarcaderos a sitios donde nunca antes habíamos llegado con inversiones, como Puerto Arturo, como Miraflores, como Calamar, como Milán, como Lozano, Solano, 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 sobre el río Orteguaza. Y la vida puede cambiar por esas pequeñas cosas. Siempre me ha acompañado en estos viajes una colombiana muy querida, que es Adri Flores, que es una ingeniera naval, que se inventó estos embarcaderos. Una mujer colombiana, ingeniera naval, que es capaz de inventar eso que ustedes van a disfrutar. Por allí está Adri, ponte de pie para poderte aplaudir bien. Esta es la culpable, esta es la culpable, costeña ella, de que tengamos estos embarcaderos al servicio de la comunidad, junto con su equipo y una empresa del Ministerio de Defensa Armada Nacional, que se llama Cotecmar, donde hacemos nuestros propios barcos, nuestras propias lanchas y ahora nuestros propios embarcaderos fluviales. Hoy es el día de las víctimas en nuestras Fuerzas Armadas. Lo decía en Calamar hace un momento. Es el día en que debemos recordar a las familias de los muertos, de las víctimas de homicidio, de secuestro, de tortura, por cuenta de este conflicto que duró demasiado. Son cerca de 64.000 víctimas de las Fuerzas Armadas, 49.000 de la Policía Nacional y 15.000 de las Fuerzas Militares. Todas inscritas ya en el Registro Único de Víctimas tendrán el tratamiento de víctimas, pero es bueno recordarlo para que el país se acuerde de cuál fue el sacrificio de sus fuerzas. Cómo estos soldados y estos policías que hoy cuidan esta carretera maravillosa estuvieron en los combates más crueles, en el medio de la selva, en medio de las más grandes dificultades, pero siempre victoriosos y llevando a cabo las misiones asignadas. Detrás de nuestras fuerzas tiene que llegar el resto del Estado, el resto de los servicios públicos, de educación, de salud, de comunicaciones, de carreteras terciarias para nuestros campesinos. Pero todo eso puede hacerse más fácilmente en paz y tranquilidad. Por eso, venir hoy aquí, a Puerto Arturo, a San José del Guaviare, donde todavía hay inmensos retos de lucha contra el narcotráfico, donde tenemos todavía que mantener una presencia firme de la fuerza pública, de las fuerzas militares y de la policía, pero al mismo tiempo una presencia crecientemente amable del Estado en todos los demás temas, en este San José del Guaviare se está jugando el futuro de Colombia. Un futuro que tiene que ser mejor para estas bailarinas maravillosas, para esta pareja de bailarines de Joropo, perfecta, que parece que flotaran aquí sobre el piso del escenario. Ese es el mensaje que yo quiero dejar. Me voy en 15 días ya del gobierno con el presidente Santos, pero quiero dejarles la emoción que me produce como colombiano, del centro de Colombia, ver que el Estado está llegando por fin a estas zonas donde tan duro, tan duro fue el tratamiento de la naturaleza y de la vida a nuestros ciudadanos, a nuestros soldados, a nuestros policías. Y ver que la paz florece, la paz trae el florecimiento de las pequeñas cosas, el pequeño negocio, la pequeña finca, la pequeña lancha, el pequeño guía turístico para observar aves o para ver una cascada. Esa es la paz, esa es la tranquilidad, la posibilidad de crecer como familias, como seres humanos, como juntas de acción comunal. Creo que estoy condenado a volver, ya no como ministro, como pescador, como caminante, a hacerle una visita a estos amigos de la gobernación, de la alcaldía, a Rosalba, y por supuesto a mis entrañables compañeros de armas, los soldados y los policías de Colombia. Gracias por acompañarnos hoy y vamos a disfrutar de ese embarcadero que será una de muchas inversiones que llegarán a Puerto Arturo. Muchas gracias a todos.